Diálogos sobre el Libro de Mormón Propósito Divino, Parte 1 En nombre del Departamento de Escritura Antigua de la Universidad de Brigham Young, es un privilegio darles la bienvenida a este diálogo sobre el Libro de Mormón. Hoy estoy acompañado por tres colegas maravillosos del Departamento de Escrituras Antiguas. Me gustaría presentárselos. El profesor Clyde Williams, a mi izquierda. El profesor Frank Jad. Y el profesor Stan Johnson. Y yo soy Daniel Jad. Estamos felices de estar con ustedes hoy. Bueno, hermanos, hoy nuestro diálogo se centra en el título de la página del Libro de Mormón, como todos saben. Hay algunas discusiones acerca de quién realmente escribió la página titular del Libro de Mormón. Yo pienso que... Clyde, recuerdo que usted había hecho una investigación sobre esto. Bien, hay muchas opiniones diferentes, y yo solo tenía curiosidad de saber quién lo hizo, porque siempre pensé que había sido Moroni. Correcto. Algunos sugerían que tal vez fueron Mormón y Moroni o solo Mormón. De todo lo que pude recoger y aprender, pareciera que Moroni es el único autor de la página del título. No es que importe. Correcto. Pero en la edición de 1840 del Libro de Mormón, la cual José Smith dirigió, el nombre de Moroni se añade al final. Y entonces, creo que aprendemos del mismo Mormón, mientras está enterrando las otras planchas y escondiéndolas, que él no tiene la intención en ese momento de sellarlas. De esto habla el primer párrafo, que se lo deja a su hijo, esperando que éste sobreviva, y escriba y añada más cosas, y luego que las selle. Correcto. Así que esto y otras cosas indican que Moroni es el autor. Ahora, él podría haber escrito estos dos párrafos que tenemos en fechas diferentes. Yo pienso que es una buena posibilidad. Sí, es posible. Correcto. Pero saben, con mis estudiantes usualmente empiezo la clase diciendo, ahora, ¿cuál es el primer párrafo de escritura que encontramos en el Libro de Mormón? Y ellos siempre empiezan con, John, Neffin, así de buenos padres. Tal vez ustedes han hecho lo mismo, pero sabemos que esta página del título es escritura. El profeta José Smith hizo una declaración muy importante acerca de dónde obtuvo la página del título. Él dijo que la página del título del Libro de Mormón es una traducción literal de la última página del lado izquierdo de la colección de planchas. Y de ninguna manera es una composición moderna suya o de cualquier hombre que haya vivido o viva en esta generación. Yo encuentro esto bastante significativo porque el profeta José Smith nos está haciendo saber que la página del título es escritura. Es parte del Libro de Mormón. Esta página fue tomada de las planchas de oro. Así que realmente es una introducción al Libro de Escrituras. Esta cita también pasa a explicar que, o al menos sabemos que se leía de derecha a izquierda, así que, si es desde el lado izquierdo, esta sería su última página. Pues es un texto hebreo. Por lo que, en un texto moderno no sería así. Bueno, profundicemos aquí. Leamos algunas palabras y veremos qué descubrimos en el primer párrafo, o incluso tal vez solo en el título. El Libro de Mormón, un relato escrito por la mano de Mormón sobre las planchas, tomado de las planchas de Nefi. Frank, ¿quiere empezar con esto? El primer párrafo, o por lo menos parte de él, y tal vez pueda continuar hasta que algo destaque para usted. Por tanto, es un compendio de los anales del pueblo de Nefi, y así como de los lamanitas, escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel, y también a los judíos y a los gentiles. Esa primera parte es significativa porque identifica para quién se escribió el Libro de Mormón. La palabra gentil, pienso yo, es de importancia particular. La palabra en sí viene del hebreo y el griego, y básicamente significa las naciones. Para un judío, los gentiles serían la otra gente que vivía en otras naciones. Así que el Libro de Mormón en sí utiliza la palabra gentil realmente de numerosas formas diferentes. Correcto. Continúe, Slay. Algunas veces nuestros estudiantes se preguntan, ¿bien dónde estoy yo entonces en todo esto? Porque ellos no son generalmente lamanitas ni judíos, y este es un buen lugar para informarles que el término gentil depende de quién sea la audiencia o a quién usted le esté hablando. Si estamos hablándole a un judío en Jerusalén, los no judíos serían gentiles. Si le estamos hablando tal vez a un santo de los últimos días, en 1898 en Slay City, un gentil podría haber sido los no miembros, y en el contexto, como decía Frank en el Libro de Mormón, los gentiles son realmente los que no eran de Jerusalén y que no eran judíos o lamanitas. Esto nos incluye, por supuesto. ¿Usted? Yo iba a decir, también en ese pequeño párrafo dice que el libro va a aparecer a su debido tiempo por la mano de un gentil. Obviamente está hablando del profeta José. Así que, yo pienso muchas veces en el Libro de Mormón. Un gentil es de una nación gentil. No significa que no tengan la sangre de Israel en sus venas. El profeta José ciertamente tenía la sangre de Israel, pero no era de Jerusalén ni de sus alrededores. Tampoco era judío. Tampoco fue judío. Correcto. Ahora, no debemos confundir esto con el Libro de Mormón como un registro de cuatro grandes grupos de personas. ¿Es esto correcto? Por supuesto. 2.200 años antes de Cristo tenemos a los Jereditas, procedentes de un viejo mundo a uno nuevo. Por supuesto, leyendo el segundo párrafo, por unos minutos tenemos a Leigh y su familia viniendo 600 años antes de Cristo y a los mulequitas, que vinieron 11 años más tarde, más o menos. Algunas fechas difieren en esto, pero fue de 589 a 587, dependiendo a quién lean, pero ellos vinieron. Y luego también tenemos a los Jereditas, tenemos a Leigh, tenemos a los mulequitas, ¿verdad? Pienso que también es importante fijarnos aquí en el término Lamanita. Nosotros sabemos que para la época de Jacob, en los relatos del Libro de Mormón, el término Nefita y Lamanita no son necesariamente designados para reconocer a aquellos que son biológicamente descendientes de Nefi o de Lamán. Decir que esto fue escrito para los Lamanitas no significa que sea para los biológicamente descendientes de Lamán. Entonces, ¿este libro ha sido escrito para alguien? Para todos. No. Pienso que eso es bastante inclusivo. Sí, cubre las bases. Sí, y si no lo pensábamos de esta manera, al final del segundo párrafo dice, a todas las naciones, por lo que queda manifestado y escrito. Literalmente, todos nosotros. Bueno, sigamos leyendo aquí, ¿continuamos? ¿Quiere leer comenzando en escrito por vía...? Escrito por vía de mandamiento, por el espíritu de profecía y revelación. ¿Hay algo que pudiéramos aprender de esta frase? Parece claro que esto no era solamente algo que algunas personas decidieron hacer en conjunto. El Señor lo mandó a los profetas. Seguro. Pero a Mormón en particular, y luego a Moroni para terminar. Esto no era solamente, usted sabe, no tenemos muchas cosas que hacer con nuestro tiempo, así que vamos a escribir un registro. Fueron mandados y luego lo hicieron por profecía y revelación, porque sabemos que Mormón y Moroni fueron inspirados e impresionados para saber qué debían poner en el registro. Así que podemos estar seguros de que en última instancia y en mi opinión, el Señor es el editor. Algo que realmente me dejó pensando una vez es que el Señor le dijo a Nefi, solamente escribe aquí lo que sea sagrado. Los puntos principales, grábalos aquí. Y luego, le dio los mismos mandamientos a Jacobo. Y luego Jacobo hizo lo mismo con su hijo en Nos, y siempre decían lo mismo. Yo lo hice como Nefi nos lo mandó, solo las cosas sagradas. Así que, la revelación se transmitió por medio de todos los que mantenían los registros sagrados. Pienso que sería un error, al menos así lo siento, estudiar este libro simplemente como un libro de historia. Sin duda encontramos historia en él, pero hay mucho más que eso, ¿verdad? Profecías, revelaciones y el conocimiento de tener el don del Espíritu Santo con nosotros. Nos inspira a leerlo, y eso es esencial para entenderlo. Sí. Y por supuesto, vemos que se refiere a este punto en la siguiente frase. Continúe. La razón para esto es que los que van a recibir este registro no podrían ser destruidos. Aunque, si no le es familiar el libro, usted no sabría esto. Pero Mormón y Moroni saben que hemos tenido dos civilizaciones que han sido destruidas. Y la razón por la que fueron destruidas es por las cosas que no aprendieron y no siguieron. Bien. Así que hemos tenido la inspiración y hemos sido mandados a hacer estas cosas para que no seamos destruidos al igual que aquellos pueblos. Moroni, quien está escribiendo esto, debió haberlo sentido, pues estuvo solo por 30 años o más, ya que su civilización había sido destruida. Debió haber sido un momento muy significativo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Así que él está escribiendo esto en más o menos 400 años antes de Cristo. Sí. Y mirando hacia atrás a todas estas generaciones que han venido y se han ido, todos sufriendo los mismos problemas. Dan, solo un comentario. Elder Oaks una vez habló de esto como si fuera similar al urín y turín para nosotros, para recibir revelación. Y así es como tenemos acceso a la revelación. A menudo pienso en esto cuando leo mi libro de Mormón. Algunas veces ni siquiera recuerdo lo que estaba leyendo en la mañana. Sí. Y si me preguntaras algo, yo diría, no recuerdo. ¿Ustedes están? Pero he recibido revelación. Algunas veces, para serles sinceros, no la recibo. Pero muchas veces las impresiones vienen a mí. Creo que el punto es que no es necesario convertirse en un grandioso estudiante del Evangelio. Lea su libro de Mormón y las Escrituras para recibir revelación. Y esta llegará. Y harán el papel de Urim y Tumim. Creo que esto es lo que Moroni nos está diciendo aquí, por lo menos cuando yo leo este texto. Creo que es mi turno para continuar leyendo aquí. Ha de aparecer por el don y el poder de Dios. Acá vemos la misma idea. El intelecto es crítico y así sucesivamente, pero el don y el poder de Dios, a su misma interpretación, sellados por Moroni y escondidos para los propósitos del Señor, a fin de que apareciera en el debido tiempo por medio de los gentiles. Usted mencionó esto antes. Debe hablar de José Smith específicamente y de nuestra iglesia, ¿no? Oh, sí. Sí. Pienso en la frase, en el debido tiempo. Sí. Usted sabe que eso no solo dice, bueno, algún día alguien se va a tropezar con él. Casi podemos oírlo subrayado, en el debido tiempo del Señor. No es ahora, pero vendrá en el debido tiempo, que es lo que realmente yo pienso que significa aquí, cuando el Señor esté listo y cuando sea esencial y necesario. Clyde, voy a marcar eso porque nunca había notado esa palabra antes, en el momento preciso. Pero realmente esta escritura es para nosotros, los de los últimos días, para bendecirnos, como individuos, como familias, como iglesia, como nación, como el mundo, ¿correcto? Así que el tiempo es crítico para que tengamos este libro. Y la pregunta es, ¿lo estamos usando correctamente en nuestras vidas individuales y en las vidas de nuestras familias? Pienso también que la manera en que llegó realmente me impresiona, porque yo escuché un gran discurso de este hombre, Frank, que habló sobre la traducción de la Biblia y fue realmente magnífico. Sigo utilizando alguna de sus citas. Y algo que señaló fue que, en el proceso de la traducción, nos mostró un poco de griego y cómo se unen las frases y siguen sin puntuación. Y luego nos hizo intentar una pequeña traducción haciendo esto. En el momento pensé que sería casi imposible hacerlo correctamente. Y sin embargo, ahora pienso mucho en el espíritu de profecía y revelación. Ustedes saben que este libro está en un formato diferente que cuando José Smith lo empezó a traducir. Como saben, tenemos las 116 páginas del manuscrito y, por supuesto, estas se pierden, ¿correcto? El profeta José siente que ha perdido su alma por un tiempo y luego el Señor le revela que hay una segunda perspectiva o un segundo registro que tiene la misma época. ¿Y cuánto se parece esto a nuestras vidas? Ustedes saben, todos nosotros cometemos errores y todos pecamos y, sin embargo, el Señor lo sabe. Él nos presenta una manera para superar todos esos obstáculos que vienen. Si estamos dispuestos. Sí. Y es así que este libro es un testimonio para nuestras vidas. Gracias a Él, sabemos que podemos ser bendecidos por el Señor mientras vamos cometiendo errores en la vida. Y pienso que también es importante señalar lo que dice aquí. La interpretación del mismo es por el don de Dios. Esto realmente separa la perspectiva de la Biblia a la perspectiva del libro de Mormón. Ambos registros son obviamente inspirados. Ambos fueron escritos por profetas del Señor, pero la interpretación de este registro nos da a entender que son registros para los últimos días. El libro de Mormón fue traducido por el don y el poder de Dios por medio del profeta José Smith. Existen muchas traducciones diferentes de la Biblia, pero el libro de Mormón fue realmente traducido por el Señor. Ustedes saben que yo admiro a hombres como Frank. Me refiero a un hombre de idiomas, hebreo y griego, pero el lenguaje del espíritu es lo que usted tiene en su más alta prioridad. Nuevamente recuerdo lo que Moroni nos estaba diciendo, que debemos leerlo con el lenguaje del espíritu porque se nos ha dado de esa forma. Las bendiciones más importantes que se han mencionado son espirituales y no académicas. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Cuatro profesores llegando a esta conclusión? Sí. Bueno, se nos está pasando el tiempo rápido aquí, pero tenemos un segundo párrafo que es muy importante. ¿Correcto? Lleno de cosas maravillosas. Stan, por favor, ¿nos ayudaría a entender este párrafo? Por supuesto. Un compendio tomado del libro de Éter, el cual es una relación del pueblo de Jared, que fue esparcido en la ocasión en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, cuando estaban edificando una torre para llegar al cielo. ¿Edificando una torre? Una torre. Tal vez un templo. Sí, claro. Un templo falso. Lo siento. Apuesto que hay una realidad aquí que es importante. El libro de Mormón, como leeremos más tarde, testificará que estos eventos históricos de la Biblia realmente ocurrieron. Hubo una torre de Babel donde las lenguas fueron confundidas. Este es el segundo testigo de esas realidades históricas. Y hablando de la torre, estaban tratando de llegar al cielo por medio de ella. Esto es un fragmento importante, mirándolo desde otro punto, porque es similar a lo que nosotros hacemos en nuestros templos. Así que su equivocación no fue tan errada. Sí, claro. Realmente lo fue. Continúe. ¿Podría...? Sí. Sí. Lo cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres y para que conozcan los convenios del Señor. Que no son ellos desechados para siempre. Y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo y el eterno Dios que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Y ahora, si hay faltas, son equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo. Gracias, Stan. Así que aquí tenemos el entendimiento principal de que el libro de Mormón es para convencer a los judíos, gentiles y a todos de que Jesús es el Cristo. Pero también tiene otros propósitos el libro de Mormón. ¿Qué seleccionaría, Clyde? Veo tres propósitos aquí. El primero es el enseñar a los que quedan de la casa de Israel, lo cual nos incluye a nosotros. ¿Los que quedan significa...? Las personas que siguen o que han sobrevivido y hoy están dispersas por las naciones. Claro. ¿Qué grandes cosas ha hecho el Señor por sus padres? Y miro el propósito. Y les pregunto, mis estudiantes, ¿por qué necesitamos las cosas grandiosas que se han llevado a cabo en el libro de Mormón por Nefi y Lehi y sus descendientes? Es muy sencillo. Lo que Él hizo por ellos lo hará ahora por nosotros y seguimos avanzando. Los pasos de Nefi y esas grandes cosas mostrarán el poder de Dios, su amor, su preocupación y su deseo de salvar a sus pueblos cuando son fieles. Y esto se convierte en un testigo y podemos aplicarlo a nosotros mismos y darnos cuenta que Él puede hacer lo mismo por nosotros. Este es el primer punto. Excelente. Tal vez alguien quiere hablar sobre los otros dos. Yo pienso que Nefi empieza con un propósito en particular, exactamente al principio del libro de Mormón. Si miran en el 1 Nefi, versículo 20, pienso que es de suma importancia cuando Nefi dice, aquí Él está hablando de la reacción de los judíos en Jerusalén en contra de su padre Lehi, y en ese versículo por la mitad Él dice, Pero yo, Nefi, os mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido para fortalecerlos hasta poder librarse. Y luego Nefi, Mormón y Moroni muestran ejemplo tras ejemplo de las cosas maravillosas que Dios ha hecho por esta gente. Las liberaciones, sí. Me recuerda al discurso de Elder Tattel. Él dijo, si Nefi lo pudo hacer, nosotros también podemos. Eso me conmovió. También Elder Tattel hizo una gran declaración. Dijo que no vamos a sobrevivir este mundo temporal o espiritual sin fe. Y no estoy hablando de una actitud mental positiva. Hablo de la fe absoluta en el Señor Jesucristo. Y lo que Clyde dijo es un gran punto. Si ellos lo hicieron, y sus padres también, como ya sabemos, ellos son nuestros padres. Somos de la tribu de José. Entonces nosotros podemos hacerlo. Frank, quiero hacerle una pregunta, si me permite. Esto habla de convencer a todos los judíos y gentiles de que Jesús es el Cristo. Usted sabe que nosotros hablamos de Jesús siendo Jesucristo, pero Jesús el Cristo. Usted tiene gran experiencia en lenguas. ¿A qué se refiere? Bueno, la palabra Cristo es equivalente a la palabra Mesías. Cristo es una palabra griega, Mesías es una palabra hebrea, pero ambas significan lo mismo. De modo que cuando dicen que Jesús es el Cristo, lo que significa en realidad esa frase, es que Jesús es el prometido del Antiguo Testamento, del que los profetas dijeron que iba a venir, quien fue ungido para venir a la tierra y llevar a cabo la expiación. Maravilloso. Entonces, Él es el Mesías, como también el Cristo, usando los dos lenguajes. Por favor, Clay. Iba a decir que ellos creían en muchas diferentes clases de Mesías, pero este era el Mesías. Él es el maravilloso. Él es la cumbre. Nadie antes, ni nadie después. Él era el Mesías. La única cosa que me gustaría sugerir primero es que el libro es para mostrar las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por nuestros padres y para que sepamos los convenios y que ya existía el convencimiento de los judíos y los gentiles que Jesús es el Cristo. Y en esto se está de acuerdo. Sabe que, ¿cómo han llegado a conocer que Jesús es el Cristo? Parece que casi como que debería ser el primero en la lista, pero si lo piensa, por lo menos en mi vida yo llegué a conocerlo por medio de mis padres, de mi familia. Yo pienso que este es un libro de familia. Todo aquí es sobre la familia. Así que por medio de los padres llegamos a conocer a Cristo. Y el segundo medio son los convenios. Una manera en que se puede aplicar los convenios es ser bautizados recibiendo el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo saben ustedes que Jesús es el Cristo? Bien, esto llega solo por medio del Espíritu y por medio de los padres y de los convenios. Y así sabremos que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, estos tres propósitos pueden numerarse en esta manera, si así lo piensan. Parece que los convenios de los que hablamos también en cierta manera le dan paso el uno al otro. Primero que todo, hay pactos con promesas que Él ha hecho, como también los convenios que debemos guardar para recibir estas promesas. Y sin las Escrituras estaríamos realmente perdidos de conocer las promesas a los convenios que no están claras o no han sido preservadas para nosotros en otras Escrituras. Y se han hecho mucho más claras para nosotros aquí, en el Libro de Mormón. Pienso que así nos damos cuenta que la promesa del Señor fue a pesar de que Israel antiguamente se haya desviado y se haya dispersado por toda la tierra. La promesa es la alegoría de Senós. Yo voy a salir, a recoger y a traerte de vuelta al árbol natural nuevamente. Voy a reunirte, no serás desechado para siempre. Y claro, todo esto solo puede tener un solo significado. Esta reunión de regreso al Evangelio, si no fuera por lo que el Señor hizo, no tendría ningún significado. Su expiación hace que sea significativo y que valga la pena. Gracias. Usted sabe que yo aprecio esto. Pienso mucho en el final de este segundo párrafo, mientras Moroni habla de los errores de los hombres. Solamente voy a leer esto. Y ahora, si hay faltas, obviamente hablando de este registro de escritura, si hay faltas, son equivocaciones de los hombres. Por lo tanto, no condenéis las cosas de Dios para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo. Hay quienes piensan que los hombres y las escrituras son infalibles, que no hay errores. Bueno, Moroni está diciendo que este no es el caso, pero que hay ciertos errores que no son de Dios. Ellos son nuestra razón de caer, nuestra mortalidad, y estamos siendo hombres. Y hay más en el libro de Mormón. Estoy seguro que ustedes, hermanos, saben acerca de este texto, pero es en Mormón, capítulo 9, versículo 31, que tenemos la enseñanza de esta misma idea. Simplemente me da esperanza al ser una persona imperfecta. No me condenéis por mi imperfección, ni a mi padre, por causa de su imperfección. Así que es Moroni quien está escribiendo esto, ¿correcto? Ni a aquellos que han escrito antes. Y aquí está la gran verdad. Más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones, para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros hemos sido. Esa es una gran declaración. Sin ser demasiado negativo, yo pienso que Moroni está diciendo, ahora, yo he visto su día, y más o menos, sé lo que algunos de ustedes van a hacer con este libro, y por eso solo les estoy dando una prueba. Otros les darán un poco más, pero Néfi lo hará en más detalle, y los llevará a otros lugares también. Es decir, tenga cuidado. Si empezamos a citar ciertas partes del libro, tendrá que rendir cuentas, porque estas son sus palabras, y aunque hayan venido a través de nuestro escrito, podría haber un pequeño error, pero sigue siendo la palabra de Dios. Bien, incluso en la parte donde ellos dicen, vamos a estar cara a cara, muchos de los que escribieron estarán cara a cara en esto. Estoy seguro que ellos van a tener, entre otras cosas, este libro en su mente, y quieren saber lo que hicimos con él. Muy bien. Y pienso que es una gran declaración, no solo por la lógica actual del libro, y la escritura actual, sino por lo que es una declaración. Esperamos que usted aprenda a ser más sabio de lo que nosotros hemos sido. En todo, todo lo que sabemos, ustedes lo sabrán. Lean sobre nosotros, entiendan lo que hicimos, y cuando vean nuestras imperfecciones, no nos condenen. Esa es una gran declaración para toda la vida. Si usted ve a otras personas con sus imperfecciones, no las condene. Realmente, no es nuestro trabajo juzgar. Solo aprendan a ser más sabios. Hermanos, estoy seguro de que ustedes pueden testificar conmigo que este libro es un libro de Cristo. Ciertamente me ha traído al Salvador. Debo decir que está trayéndome a Cristo. Cuando era un niño de 12 años, me recuerdo leyendo este libro, y no sabía cada palabra. Bueno, aún no sé lo que significa cada palabra, pero sé que es un libro que testifica de Cristo. Estoy tan agradecido por su veracidad en nuestras vidas. Estoy agradecido porque Moroni nos lo presentó a nosotros, y también estoy agradecido por la orientación que nos da. Mientras leemos los próximos capítulos, veremos a los profetas que escriben, y las grandes cosas que encontramos para nosotros y nuestras familias, para las naciones y para el mundo. Realmente nos lleva a Cristo, y nos ayuda a entender su misión divina, y los convenios que Él nos ha dado. Hermanos, gracias por estar hoy aquí, y haber compartido ideas con nosotros. En nuestro próximo episodio, nos vamos a centrar en, ¿por qué el libro de Mormón? ¿Por qué necesitamos esta escritura? Si tenemos la Biblia, entonces, ¿por qué tenemos el libro de Mormón? Esperamos hablar acerca de este tema con ustedes más adelante. Gracias. 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 Gracias.